como están buenas tardes o ya buenas noches no sé cómo cambiar del horario faltan 10 minutos para las 8 de la noche digamos ya está oscuro los saludos este día viernes 12 de abril en donde vamos a conversar de a continuación bien si es que realmente si está cuando estaba viendo este vídeo yo creo que si no me cabe duda pero hay mucha gente que puede ver mis vídeos si realmente tienes lo que se necesita para poder avanzar ya sea con ventas incrementando tus ingresos o bien con un negocio de eso vamos a conversar está esta tarde noche o ya esta noche bien acuérdate que cualquier consulta duda que vaya saliendo respecto de este tema lo puede dejar acá y desde ya quiero que me perdones me disculpes por favor estas últimos ya prácticamente 12 días he estado muy enfermo ya vengo yo creo que saliendo espero que ya para la próxima semana esté bien así es que un poquito problema del pecho de la tos y todo eso sí que si pasa algo ahí por favor ten un poquito de paciencia pero lo importante es el tema de fondo que no lo quería dejar pasar para porque te va a servir para clarificar más o menos un poco tu personalidad de cara a los objetivos que tengas para para este año y para adelante en tu vida ya porque bueno porque yo trato con mucha gente todos los días trato con mucha gente todos los días tanto algunos que se transforman en mis alumnos se transforman en mis clientes o bien hacen consultas me llegan correo hablamos por teléfono o sencillamente me dejan mensajes a través de las redes sociales algunos mensajes tampoco muy amistosos otros bastante bastante amistoso sí bien entonces dentro de toda la gente ya con el tiempo que llevo que son prácticamente cuatro años que llevo haciendo esto me doy cuenta que hay un cierto perfil ya y ese perfil lo puedo reconocer también porque me pasó a mí también hace cuatro años atrás cuando me tocó dedicarme exclusivamente a esto y trabajar de manera primero que todo independiente ya que significa implica hacerse sus ingresos todos los meses no tienes un sueldo a fin de mes ya si bien he tenido clientes que me pagan todos los fines de mes por algún servicio que yo hacía mensualmente y ya no los hago era una garantía no era el equivalente por ejemplo a un sueldo completo como lo tiene un trabajador dependiente entonces es otro otra la mentalidad que hay que tener es otro el proceso que se vive muy distinto se me tocó vivirlo y por lo tanto cuando alguien va a trabajar conmigo que principalmente trabajo con personas que son son personas que trabajan dependientes pero trabajan en algo relacionado con ventas o dirigen equipos de ventas ya y su misión es vender más o hacer que la gente venda o por otra parte que es el grueso digamos yo diría que prácticamente el 80% son emprendedores que ya tiene su negocio u otras personas que están pensando en hacer su negocio y de eso vamos a conversar porque con la gente que trabajo tiene un perfil muy marcado y es gente con la que me encanta trabajar prácticamente con la mayoría si es que no al 100% de las personas me ha encantado trabajar hay siempre algún otro caso que a veces las cosas no funcionan y aquí justamente con este vídeo vas a saber por qué eventualmente las cosas puede que no funcionen y porque a la mayoría sí que tiene este perfil si le funciona ya eso vamos a hablar ahora cualquier consulta de insisto déjala acá la vamos a colocar después en la pantalla y vamos a ir resolviendo ya y esto obedece también a responder a una pregunta que me hicieron en que me hicieron a través de las redes sociales no me acuerdo cuál de todas y fue por facebook o fue por youtube en donde me preguntaron oye por qué haces esto porque te dedicas a esto mira la verdad las cosas que uno hay un libro que se llama de steve blanke una persona estadounidense de harvard creo que no me acuerdo cuál es la universidad que ha escrito altos temas relacionados con emprendimiento y él tiene uno que es muy lindo que se llama getting to plan b es decir obteniendo el plan b o corriéndote hacia el plan b a qué se refiere que uno cuando parte un negocio tiene una idea de un emprendimiento parte con un modelo con un esquema algo tiene en mente y que digo ya me voy a dedicar a esto pero resulta que con el correr del tiempo te dedicas a otra cosa que puede que tenga relación pero tiene una modificación y a veces es completamente distinto completamente distinto entonces el fenómeno más menos simpático yo cuando partí pensé hacer otra cosa ya tal vez si ha visto mis vídeos anteriores ya sabes yo partí haciendo entrenamiento en ventas solamente pensando en empresas pensando en en ir a empresas y que tienen fuerzas de venta y de capacitar a su gente y ver los resultados hacerle coaching de ventas a las personas para que vendan más y arreglar un problema de ventas que todas las empresas tienen porque yo venía de una empresa donde estaba a cargo de 300 personas vendiendo entonces conozco lo terrible que es tener gente que es contratada de forma masiva de repente no tiene las habilidades para vender y no se consiguen resultados porque tiene dos problemas eso una que la persona no gana comisiones o suficiente comisión por lo general un vendedor tiene un sueldo base pelado digamos y el resto lo hace con comisiones y si no hace comisiones tiene un sueldo de mierda perdóname francés pero eso es lo que pasa y es para la empresa también implica un problema porque tiene una persona trabajando que no está siendo productiva entonces yo me dedico a esto con el tiempo avanzando también haciendo ruido de la gente me empezaron a llamar otros me asocié con otras personas me metí en otro rubro y fue variando el asunto hasta que llegué con el tema del emprendimiento o mejor dicho de trabajar con emprendedores que da la coincidencia que uno también emprendió un negocio y tiene una sensibilidad especial respecto de eso sobre todo en el tema de las ventas y mutamos a esto a mejor trabajar al tema al tema de alguna parte digamos emprendimiento no dejando el tema de las ventas del lado 100% sino que pasar con el emprendimiento y hacer que la gente venda venda su producto porque si hay algo que hay que tener sumamente claro y no se te puede olvidar es que si no sabes vender si no aprendes vender como con un negocio no te va a ir jamás bien está lo mismo lo que vende sea producto o servicio da lo mismo cual sea el producto de lo mismo cual sea el servicio da lo mismo como sea que se tenga que vender si es presencial o si es por página web o si es por teléfono como sea hay que saber vender si no se sabe vender no es la habilidad número uno para tener éxito en los negocios si no se sabe vender no se sabe negociar tampoco no se sabe persuadir no se sabe liderar ya la venta involucra la persuasión la influencia no sé es fundamental es crítico estoy trabajando con la gente me he dado cuenta que hay ciertos perfiles cierto y cosas que tienen a veces las personas con las cuales da gusto trabajar y eso es lo que quiero conversar ahora que en lo particular en lo particular en lo personal y en mi preferencia y de repente incluso ya bueno ahora con este tiempo que tanta gente que habla conmigo incluso a veces va a sonar un poco arrogante pero me hago me hago derrogar un poco con quien quiero que tome un asesoría o que tome un curso conmigo hay gente que no me parece y la verdad que no no hago mucho para para que pase digamos a ser parte del club porque sé que después nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes porque antes ya lo he vivido hay personas que de repente tienen la ilusión enorme de que van a hacer algo de que van a encontrar prácticamente la una mina de oro para un producto y lo van a vender y que productos a vender solo eso puede que ocurra puede que ocurra pero hay que tener siempre en cuenta que hay harto del esfuerzo personal que colocar ahí hay que tener mucha voluntad para poder poner todo en la cancha para para ir adelante algo que se llama los gringos lo conocen como estamina y acá lo conocemos mucho en el fútbol como aguante hay que tener aguante ya entonces eso se va perfilando ahí y da la impresión de que es más fácil manejar a las personas para digamos empujarlas a que les vaya bien entonces si estás viendo este vídeo vamos a ver si es que está dentro de tres grupos de gente que voy a de los que voy a conversar ya los vamos a perfilar un poquito y te voy a decir por qué me gusta trabajar con ellos porque eventualmente me gustaría trabajar contigo y realmente te podría ayudar ya y si no está en eso vamos a hablar la gente a la cual sencillamente no tiene sentido ni siquiera que me llame por teléfono y que me dejen un mensaje porque yo soy asesor soy consultor ya me he hecho una habilidad digamos de ventas y de enseñanza para poder enseñar ventas y que la gente le vaya bien todo lo demás a todos los días como converso entre no alguien por teléfono digamos implicar explicándole qué es lo que tiene que hacer para vender su producto o servicio y hasta aquí nos ha ido bien con eso y por otro lado conozco algunas actividades de ventas como por ejemplo el tema de las importaciones que la cual la enseño y asesoro y tengo mis contactos que generé en el tiempo pasado digamos y los pongo a disposición de ellos para que puedan armar también sus negocios pero también tiene que ver con ventas igual tiene que ver con ventas entonces si puedo ayudar a la gente con esto bien y si no lo lamento hay que seguir de largo lo vamos a ver a continuación vamos a cambiar la pantalla porque lo vamos vamos a hacerlo con un poquito más gráfico esto te parece bien hay tres como te decía hay tres grupos ya de personas con las que me gusta trabajar en donde el primero ya el primero aquí vamos a hacer un círculo el primer grupo de personas son aquellas que lo voy a categorizar de esta forma porque yo creo que también es algo que me ocurrió a mí ya que es la gente que dice esto basta la gente que dice basta basta se acabó me aburrí no quiero más ya esa es la gente que con la primera la primera el primer grupo de personas con la que me gusta trabajar que por lo general son personas digámoslo en términos jurídicos no sé personas naturales ya personas que están trabajando dependientes o personas que son jóvenes que están saliendo tal vez del liceo o están saliendo de su carrera técnica o universitaria o universitaria cierto que se dan cuenta de lo siguiente porque dicen basta a otro grupo también gente que está sin empleo ya que ahí donde estaba donde estaba yo hace cuatro o cinco años atrás porque dicen basta primero la persona que está trabajando dependiente dice basta porque el sueldo no alcanza pues viejo se siempre el sueldo no alcanza lamentablemente todo los a pesar de que la inflación en chile no podemos decir que sea exagerada porque hay otros países de la región que lo están pasando muy mal con la inflación ya el caso de argentina venezuela lo están pasando horrible en chile un poco más acotado pero eso no quita que la inflación con el crecimiento de los sueldos anda más o menos por la misma por la misma línea sabe menos crecen crecen los mismos lo tanto no aumentan los sueldos no aumentan los ingresos y la gran mayoría de las empresas en chile pagan menos de lo que pudiesen pagar ya pagan menos por una razón digamos del pensamiento de corto plazo del empresario ese para otro vídeo a lo mejor voy a hacer algo respecto de esto voy a empezar como que se va con mi lloriqueo del sistema digamos de la injusticia del sistema lo vamos a ver más adelante si no creo que haya problema con eso entonces como los sueldos no crecen si te has podido dar cuenta si estás pasando por esto por ejemplo que tienes tienes hijos no importa dónde esté el hijo sí porque si está en ella en una sala cuna ya tienes que pagar si es que no te lo paga la empresa si está en el colegio lo más probable es que si no te cogiste la gratuidad ya no tuviste acceso a eso hay que pagarlo y el colegio no es barato si está en la universidad mejor ni te explico si está en la universidad tal vez también si no está la gratuidad tu hijo también está costando muy muy caro ahí hablemos de arriendo ya hablemos de arriendo el arriendo de una de una casa tiene un inmueble en cualquier parte de chile en este momento está el doble al doble del precio que estaba hace diez años atrás digamos seamos sensatos ha crecido han crecido los los sueldos al doble no no para nada ya en diez años alguien está ganando el doble que hace diez años atrás no no creo lo dudo digamos haciendo lo mismo ya un trabajo similar si tuviste un ascenso maravilloso genial te felicito pero si no la gente está ganando realmente lo mismo e incluso en algunos casos he visto miserablemente donde yo vengo a trabajar donde yo venía donde estuve el grueso de mi vida digamos laboral que eran los call center hay gente que está ganando menos que antes menos que ellos ya dicen basta porque el sueldo del mismo o en menos y el costo de la vida está mucho 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 más caro moverse más caro la gente también tuvo la no sé si no fue mala idea de ya digamos los siete mentalidad negocios son una mala inversión mucha gente se endeudó en auto para andar más lento y pagar más caro ya porque en muchas ciudades de chile a haber tanto vehículo hay mucho taco andas más lento y pagan más es absurda la inversión entonces el tema que la plata no alcanza entonces ahí basta otra gente dentro de este grupo de los que dicen basta sólo como pase yo que son los que están buscando empleo lo que los que están desempleados que están cesantes digamos no tienen una posibilidad de trabajar en algo que mantenga su calidad de vida como la venían trayendo cuando estaban trabajando entonces porque porque si hay trabajo es trabajo que no cumple con sus expectativas digamos de hay que tener claro en esto uno el trabajo dignifica dicen pero es prácticamente imposible trabajar bien y productivamente en algo que no es lo que te motiva o sea tú no puedes llegar a ir a trabajar a cualquier lado seguramente te ha pasado que estás haciendo o encontraste un trabajo y lo estás haciendo de manera porque tienes que estar ahí porque tienes que recibir tu sueldo a fin de mes es triste esa realidad es muy fome ya es muy fome y o tuviste la mala fortuna de haber perdido tu trabajo en donde venías con un puesto tal vez venías con gente a cargo hacía algo que te gustaba y te estaba yendo bien lo perdiste porque pasó cualquier cosa el tema con la economía o pasó algo con la empresa que redujo personal por cualquier motivo la empresa cerró como sea no volviste a encontrar un puesto similar una renta similar en otra empresa llega un momento como como fue lo que a mí me ocurrió en que no puedes no puedes seguir esperando tienes que hacer algo ya si no está la no está el trabajo allá afuera no puedes estar esperando 1 2 3 4 5 años que te llegue el trabajo tienes que hacer algo y eso es emprender entonces hay gente que dice basta y lo otro que son los jóvenes ya que te lo mencioné dentro de este de este grupo porque los jóvenes puede que salgan del liceo y no tienen acceso a la educación porque no tienen no califican por de pronto no sé para la gratuidad por un lado o por otra parte es muy caro estudiar en chile es muy caro estudiar en chile y además de que sea caro la oferta la oferta de de cuánto se llama de carreras no es acorde con lo que necesita el mercado mucha gente tú tienes que conocer por lo menos a uno de tu vida por lo menos a uno y con uno me estoy quedando corto a una persona que estudió algo y está trabajando en algo que es completamente distinto ya por lo menos conoces a uno si es que ese uno no eres tú mismo o tú misma ya eso es terrible es terrible entonces porque jóvenes con los que me gusta trabajar que dicen basta de hacer en cuenta que me falta un cuarto grupo me acabo de acordar te lo menciono a continuación dicen basta porque saben que estudien lo que estudian después le va a costar una enormidad encontrar un trabajo le va a costar una enormidad insertarse laboralmente o bien y sentarse con un trabajo que sea de calidad se encuentran un trabajo pero por ejemplo no se pasale otro como un colega mío no sé un ingeniero comercial y se va a ir a trabajar como ejecutivo de cuentas por 600 mil pesos es absurdo porque hiciste una inversión de no sé 8 millones de pesos por parte baja me estoy quedando corto ya se me está ya empezando a caer el carnet me estoy quedando con los valores antiguos los precios antiguos 8 millones de pesos que hayan invertido 10 millones de pesos en una carrera para ganar después 600 mil pesos mensuales no 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 por eso hay otro vídeo donde yo le digo a los jóvenes sabe que tómate un par de años sabáticos vive la vive la vida en el sentido de saber lo que tiene el mercado descubre los problemas que tiene el mercado y después estudia o adáptate o inventa algo crea algo que sea para solucionarles problemas grandes problemas a grandes grupos de gente y con eso te va a ir mejor estudia algo relacionado con eso y sobre todo estudia idioma estudia inglés todo eso está aplicado en otro grupo hay jóvenes que dicen viejo yo quiero hacer mi vida independiente porque sé para dónde va la micro o bien se digamos que se puede hacer porque tengo alguien en la familia que también es emprendedor o se maneja con las ventas ya vi con las ventas y me pegó el espíritu y a mí me encanta eso vamos a saludar a Macarena a la Maca que es una alumna de mi curso de importaciones y aquí está el saludo hola Maca qué tal un gusto saludarte y el tercer grupo ya el tercer grupo ya que o sea el cuarto grupo que te acaba de mencionar es la gente que dice basta porque ya perfecto está bien con el trabajo están contentos donde están trabajando tal vez también con el nivel de ingreso a lo mejor todavía no están con el agua al cuello con las deudas no sé no importa pero saben saben y esto es algo que tienes que darte cuenta seas dependiente o independiente que la jubilación cuando lleguen tus 60 años si eres mujer llegue tus 65 años si eres hombre la jubilación no te va a alcanzar grámatelo no te va a alcanzar aunque lleguen aunque te suban las edades para jubilar hasta los 80 años aunque te aumenten el porcentaje como dicen ahí al 20% mensual te saquen un 20% de sueldo un quinto de sueldo para pasárselo a una empresa para que maneje tu fondo de pensiones no te va a alcanzar y ese es un grueso de gente que se que se ha dado cuenta y con mayor razón hay que ser algo porque también es mucho más cómodo te lo digo yo que no lo hice por eso te lo digo es mucho más cómodo a empezar a hacer no sé una segunda fuente de ingreso una tercera fuente de ingreso cuando ya tienes una que es segura sea si estás trabajando en vez de perder el tiempo viendo netflix o haciendo cualquier cosa y viendo yendo a pasar al mall a pasear al mall los fines de semana aprovecha el tiempo en aprender una nueva habilidad de vender un nuevo negocio conocer una industria distinta a la que tú estás trabajando para que puedas hacer un negocio aparte y tener una segunda fuente de ingresos que te va a servir para formar un negocio para cuando tener un negocio andando ya con un buen tiempo bien maduro tal vez con harto crecimiento cuando vayas a jubilar o bien en caso de que ojalá nunca ocurra te quedes sin trabajo tienes tu otro negocio andando y tiene la tranquilidad de que tienes esa fuente de ingreso también funcionando vale ya es lo mejor que puede hacer si estás trabajando si tienes tu empleo ahora estás seguro en vez de perder el tiempo haciendo maratones de netflix te lo juro yo 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 ya las en chileno ya la calle ya hasta el año 2012 y después hasta el 2014 digamos me dedicaba a perder el tiempo entreteniéndome ya leía muy poco me gustaba más ver películas salir disfrutar la vida y gastarte ir al restaurante comparte el mejor auto todo lo demás uno de los errores que más que más me pesaron no digo que me arrepiento porque si no fuese por eso no estaría ahora haciendo lo que hago no estaría como estoy ya tal vez si hubiese seguido con trabajo a lo mejor todavía estaría farreando me la ya estaría pesando 200 kilos hasta no no vale pero si peso estás trabajando a lo viejo a lo que buscar buscar trabajo o sea buscar perdón si está bien buscar trabajo cuando no tienes no tienes un ingreso o hacer tratar de hacer un negocio cuando no tienes un ingreso te llena digamos te llena el cuerpo de cortisol que es la hormona del estrés la hormona del estrés solamente te deja hacer tres cosas que es defenderte pelear o arrancar ya pero no te deja pensar ya una persona estresada no puede pensar no tiene el tiempo para respirar y todo lo demás entonces no tomas las mejores decisiones andas peleando con todo el mundo es terrible si tiene un trabajo a lo ahora entonces toda esa gente que dijo basta que dijo basta es califica 100% para para trabajar ahora conmigo ya ya sea para una mentoría para un curso lo que sea pero para trabajar porque bueno después vamos a ver las razones por qué pero califican 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 al final del vídeo vamos a hacer en la unión de estos tres grupos el tema de por qué vale ese es el primer grupo ya que con el cual si estás ahí si estás sufriendo porque no alcanza el sueldo porque subieron porque todo subió digamos está bien calificado si no tienes empleo calificas lo que está sufriendo ahora en este en este momento o sea si no tienes empleo y estás pensando en qué puedes hacer otra cosa ya porque hay gente que no tiene empleo y piensa que tiene ese maldito mito que dicen hay pero es que yo no puedo aprender porque no tengo capital falso viejo falso falso dedicaremos otro otro vídeo para explicar por qué es falso ya porque no se necesita tener un solo peso para emprender si es que tiene la voluntad de la voluntad de hacer algo ya de hacer un servicio hacer un servicio servicio por lo general no requiere no requiere inversión económica requiere inversión de tiempo pero por algo se parte ya si te diste cuenta que la jubilación de alcanzar calificas si eres joven 18 20 22 años está saliendo del liceo está saliendo de sabes que ya el futuro no está con las carreras que hay se va a estudiar técnico jurídico olvídalo ya no te sirve va a estudiar técnico dental no te sirve va a estudiar con el respeto que me merece pero hay muchos psicólogos con el respeto que merecen los periodistas hay muchos periodistas mi señora periodista pero también sabemos por lo mismo que hay periodistas que son profesionales 5 años la carrera 10 semestres estudiando ganan 750 mil pesos o menos no puede ser no puede ser ya estamos hablando que ganan poco más de mil dólares al mes no puede ser no puede ser entonces joven estás ahí tiene la energía tiene la fuerza busca otra cosa vale ese es el primer grupo del segundo grupo ya que aquí vamos a hacer otro círculo son aquellas personas que ya tienen su negocio ya que tienen su negocio por lo tanto ya vieron este signo peso pero y esto lo vamos a colocar aquí también con un color rojo están buscando más porque están buscando más o sea hacer crecer sus ingresos si tienen problemas tienen problemas con con generar lucas ya aquí está la plata está pero está yendo la plata está yendo para abajo y necesitan que crezca porque me gusta trabajar con esta gente me encanta cuando llegan acá dice oye dijo sabéis que tengo este inconveniente no estoy vendiendo no me están dando no me están dando los ingresos me están comiendo los costos y todo lo demás porque y por eso me encanta y por eso esto también responde la pregunta por qué hago esto yo lo primero que traté de hacer es bueno cuando me quedé sin trabajo ya cuando me quedé sin trabajo venía cargando un hábito que se estaba formando ya no leía mucho pero pero leía leía en ese tiempo era cuando yo estaba haciendo el tema si se han visto mis vídeos sabes ya que me dedicaba a correr bastante y por eso me sacaron después estuvo problema salud por lo tanto leía libros de preparación física leía libros de entrenamiento para para maratones todo eso es un libro maravilloso que me recomendó mi gran amigo alejandro nuevo que se llama nacidos para correr si te gusta correr búscalo nacidos para correr de para correr de christopher mcdougall precioso el libro maravilloso sea con eso te dan ganas de ir corriendo leyendo vale entonces empecé empecé a leer un poquito entonces cuando me quedé sin trabajo y formé mi empresa lo primero que hice fue comprarme un libro porque dije mi empresa era para capacitar en ventas voy a perfeccionarme en el tema de las ventas y compré un libro de brian tracy que se llama la psicología de las ventas simple lo compré en digital ya a través de google books y empecé a leer me enganché con ese libro y después empecé a buscar otro 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 entonces dije y después avanzando me encontré con libros de gente que es exitosa digamos y que te recomiendan si quieres tener éxito en los negocios lo que tienes que hacer es capacitarte 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 y con manera de capacitarte como son escucha leyendo libros escuchando podcast asistiendo a seminarios tomando cursos online cursos presenciales todo eso sirve capacitate se dije bueno lo que sea lo que sea que haga en los trayectos o los horas de salida total cualquier cosa la voy a aprovechar en audiolibros lo voy a aprovechar leyendo algo más y empezar a leer mucho entonces qué es lo que ocurre que esto no es lo que una persona normal puede hacer no es que no quiera hacer que no puede hacer porque si tú estás trabajando por ejemplo estás en estás en tu pega y entras a las nueve de la mañana y sales a las seis o las siete de la tarde significa que sale de tu casa por lo menos a las siete y media y te levantas a las seis y media ya y después llegas a tu casa a las nueve y te acuestas a la después de hacer todas las cosas que tienes que hacer en la casa a las 11 de la noche te acuesta a ver netflix y te quedas dormido a la una no lees no tienes tiempo para leer en la persona que tiene un negocio y sobre todas las personas que tienen un negocio tradicional de algún negocio productivo un negocio de reventa de productos un negocio con el que tenga que ver atención al cliente tenga que ver gente no tiene tiempo para capacitarse no tiene tiempo para entretenerse o sea perdón para para formarse para instruirse no tiene ese tiempo entonces cuando este dueño del negocio llega para acá y me dice hoy viejo que no lo puedo no estoy vendiendo más es lisa y llanamente porque se ha quedado sin herramientas para poder idear qué cosas puede hacer que como que cambios puede hacer en su modelo de negocios digamos para poder aumentar el valor de lo que ofrece sea un producto o servicio el valor me refiero del valor que se entrega el valor percibido por la persona cual le está entregando el producto o servicio no me refiero solamente al precio así como también no tiene herramientas para poder aumentar sus precios y que la gente le quiera pagar por eso tiene relación con generar un poco más de valor no tiene la noción de repente o la idea de cómo puede ajustar sus costos va a ser más eficiente la operación etcétera entonces no como no tiene esa instrucción llega acá oye qué puedo hacer y yo que me he dedicado a lo primero que todo es apartar tiempo yo por lo menos en mi caso yo dejo unas cuatro o cinco horas diarias que son solamente para instruirme ya y lo tomo como parte de mi trabajo y me encanta yo leo todos los días por lo menos un libro de la semana cuando voy al gimnasio hoy estoy con un audio book en el en el en el teléfono escuchándolo digamos me estoy instruyendo entonces tengo conocimiento y tengo la experiencia de trabajar con ya prácticamente 500 personas tengo experiencia para decir viejo mira entonces no te preocupes porque aquí vamos a conversar hablamos por teléfono mira que te recomiendo hacer esto 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 y estas cosas se prueban algunas resultan otras cosas no pero son cosas que sí o sí no tenía idea que podía hacer porque el dueño de un negocio cierto no tiene tiempo para instruirse la mayoría de las veces después de por lo general después de trabajar con un conmigo se queda así con la misión con la misión de ser más eficiente también con su manejo con su administración del tiempo con su gestión del tiempo personal por lo tanto tiene que quedar con cuanto se llama con un espacio para instruirse porque si no después a pesar de que arreglemos el problema ahora ya de que ya listo empezaste al mes o a los dos meses empezaste a vender más tuviste menos costo meto tu rentabilidad ya quedaste tranquilo después caes de nuevo en el estatus quo y las cosas vuelven a vuelve a crecer el pacto digamos la maleza y otra vez llegamos un problema no es la idea la idea es que te quedes con un hábito de aprendizaje para que después no te vuelva a pillar y tenga siempre la creatividad digamos para salir adelante digamos con el negocio aquí que nos que nos habla hola ricardo nos saluda marcelo ichi durán y aquí también me dice marcelo soy de los que está por gritar basta eso es lo que hay que hacer por marcelo grita basta viejo que se escuche que te escuchan todos los vecinos ya que te escuchan todos los vecinos basta basta si eso es lo que hay que hacer sí o sí mira aquí está el comentario marcelo que cuando cambio la pantalla se borra la se borra la pizarra pero mira aquí dice marcelo que soy de los que está por gritar basta bien bien viejo no está de más sabes que muchos hemos sobrevivió a esto hemos sobrevivió diciendo basta viejo se puede se puede se puede alguien te va a tender una mano alguien se va a sensibilizar va a tender una mano te va a ayudar a salir adelante sí o sí ya no nos pierde cuidado con eso entonces me encanta trabajar con las personas que tienen un negocio y quieren crecer hacerlo crecer diga y en tercer lugar en tercer lugar aquí vamos en el tercer grupo y esta cuestión va a quedar como si fuese miki ya en la gente que también tiene un negocio por lo tanto ya ha visto las lucas pero colocando aquí con nuestro color quiere ir por más es decir sumar otro negocio o ver alguna alternativa o cambiar el negocio que tiene etcétera 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 en estos dos grupos ya en estos dos grupos me encanta trabajar porque los dos aquí está el signo peso medio de colocar el signo peso ambos ya conocen de la plata primero que todo saben cómo cómo funcionan cómo funcionan las lucas ya saben ya tienen un manejo de lo que es tratar de negociar para comprar barato para ser eficientes la compra saben cómo funcionan las lucas con los bancos cómo funcionan las lucas cómo funciona el tema con la contabilidad como funciona el tema con el control de su gestión ya conocen como cuál es el sistema de un negocio entonces más fácil que entiendan los conceptos digamos de las cosas que después uno le explica para poder ejecutar algún plan de acción que surta efecto ellos ya saben y puntualmente una persona que ya tiene un negocio pero acuérdate en el curso de emprendimiento que está creo que creo que lo explico ahí una persona que llega a la madurez de su negocio por de pronto ya también se están que no crece más porque también es un factor es que se acaban las ideas y lo otro también es que somos personas a veces por mucho que te guste y te apasiona hacer algo que sencillamente te aburre llega llega a un límite llega al punto en que ya quiero variar o bien está tan bien armado y lo hiciste tan bien que es lo que yo trato de también motivar a las personas decirle viejo tú hiciste un negocio bien después lleva los procedimientos llévalo al documento y después déjalo ahí armadito bien prácticamente bien matemáticamente armado para que lo puedas replicar en otro lado y puedes hacer una franquicia o puedes armarlo en otra ciudad también siendo tú el dueño y que funcione exactamente como funciona el negocio que tienes actualmente hazlo o sea no pierdas la oportunidad de hacerlo cuando uno sabe cuando uno sabe algo ya cuando uno sabe algo no ejecutarlo es una irresponsabilidad ya es una irresponsabilidad por ejemplo si tú sabes vender es una irresponsabilidad no ir por más ya si tienes un negocio que está funcionando al 100% tiene un buen margen de rentabilidad tiene gente trabajando tal vez te permite vivir la vida como tú quieres si no haces el segundo igual es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad ya porque tiene las capacidades para hacerlo y más aún tiene la experiencia para hacerlo por lo cual podría resultar un poco más fácil siempre va a aparecer ayer que te va a decir es que mucho abarca poco aprieta haciendo las cosas bien siempre se puede ok bien entonces la persona que va por un que está en este tercer grupo en la que tiene un negocio y quiere hacer otro quiere o quiere vender el que tiene o quiere sumar ahí también es maravilloso trabajar con ello porque hay también en este grupo se produce una suerte de de experiencia mucho más enriquecedora también porque yo también aprendo también aprendo o sea gracias a los alumnos y clientes que he tenido he podido conocer mercados en los cuales nunca me imaginé que iba a estar negocios en los cuales nunca me imaginé que iba que iba a estar no sé por dentro de una fábrica viendo cosas no 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 era lo mío no era de donde yo venía sin embargo gracias a esto he tenido la oportunidad de ver desde gente que está armando no sé esto los carritos de para preparar no sé pues sopa y pillas completos en la calle todo lo más gente que se dedica a eso de armar las planchas todo ha estado en fábricas de calzado en muchas partes o sea ya no te ahogo digamos de contarte todo eso entonces cuando viene alguien a conversar conmigo hay cosas por las cuales se puede hablar hay cosas de las que se puede hablar y sobre todo si es de un negocio que yo no que yo no conozco mucho mejor porque se aprende y es bastante enriquecedor entonces trabajar con estos tres grupos de personas es maravilloso ¿por qué? ¿por qué? y aquí empezamos a definir cuáles son esas tres características de las cuales te hablaba al principio porque resulta que estas personas tienen en común digamos que tienen la a ver aquí lo vamos a colocar también con otro color lo vamos a poner en rojo para que no en verde para que se note bien mira en primer lugar tienen la voluntad tienen la voluntad la voluntad de querer hacer algo la voluntad de avanzar si tú te fijas fíjate si tienes hijos sobre todo o tienes no sé un nieto o un sobrino una sobrina no importa pero niños pequeños el niño siempre obtiene lo que quiere te has dado cuenta el niño o la niñita siempre obtiene lo que quieren siempre obtiene lo que quieren te van a hinchar te van a romper las pelotas hasta que tú le des lo que quieras porque ellos no conocen los límites todavía todavía no han enfrentado la vida están pequeñitos entonces si quieren un dulce te van a dar hasta que tú le vas a dar te quieren tu teléfono hasta que te le pasas tu teléfono quieren salir a jugar te van a te van a hinchar hasta que salgas a jugar porque no conocen no 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 tienen ese ese freno que te empieza a generar la vida ya que se genera ese freno que te genera los terrores ya que genera los miedos que te que te van limitando algunos lo conocen como que son las las famosas creencias limitantes cuando dicen no sé eso no se puede hacer no en eso te va a ir mal no sabes que es mala idea entonces ahí cuando el niño o la persona en la medida que va creciendo se empieza a achicar a achicar a achicar a achicar y no quiere hacer algo porque después piensa que le va a ir mal en cambio cuando se es niño ya se es se es un pequeñito tú vas y el niño va y te pide y te saca y no tiene límites ya va a ser lo que sea sea berrinche sea la mejor cara de que te ama y te adora pero te va a sacar lo que quiere va a sacar lo que quiere ya tiene la voluntad de hacerlo tiene la voluntad de hacerlo primero que todo y tiene la persistencia para hacer bueno eso me estoy adelantando entonces la gente que está en estos tres grupos ya también tiene esa voluntad y quiere hacer lo que ya conoce porque por una ya se aburrió o tiene hambre de más y eso se transforma en un toro en celo imparable que corre los cercos y bota a todos los digamos de hectáreas cercadas digamos bota reja y todo y pasa y lo va a cumplir sí o sí esa gente me encanta trabajar eso lo comparte estos tres grupos ya y respecto de lo de lo que te dije anteriormente también tienen ya formada la mentalidad tiene formada la mentalidad que tiene que haber tiene la voluntad la mentalidad de lo que involucra la persistencia lo que involucra saber que el fracaso es parte del juego que ya pasaron por eso sobre todo los dos grupos que son dueños de negocios ya pasaron nadie que tenga un negocio que esté andando bien o sea si están dando un negocio excelente es porque ya pasó por todos los fracasos había por haber para atrás si alguien está con problemas para vender es que ya tiene algunos fracasos pero sigue siendo persistente digamos lo quiere tirar para arriba si hay una persona que dice basta es porque ya se aburrió también en cierta medida es el fracaso de la vida que lo quiere transformar en un éxito ya pero ya tienen la mentalidad de avanzar la mentalidad de avanzar la mentalidad de que se puede hacer algo más esa visión de que se puede hacer algo que se siente capaz y aquí está la tercera la tercera digamos característica la vamos a colocar tal vez en negro porque se está porque el amarillo no lo van a poder ver que tiene que ver con la confianza ya la confianza esta es la tercera tres cosas que tiene este grupo que tiene la confianza tal vez el primero no tanto pero si da el paso ya pues si me suena el teléfono no mentira porque a mí nadie me puede llamar por teléfono tiene que dejar un mensaje antes yo lo llamo de vuelta pero si me llega un mensaje diciendo oye sabes que quiero conversar quiero saber respecto de tu curso ya se siente con confianza esa persona de hacer algo ya se siente con 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 un poco de power por decirlo de alguna forma para para dar un paso tal vez tiene un poco de miedo todo lo demás y por eso te está buscando porque quiere tener el apoyo vale pero ya se siente con esa confianza tiene la mentalidad digamos de que hay una visión de que hay más cosas que se pueden hacer y tiene la voluntad de hacer lo que es lo más importante tener la voluntad de partir por ahí o sea esa fuerza motora que es más fuerte que cualquier otra que el vapor con lo que dijo Einstein en la fuerza de voluntad no es otra no es otra ya entonces estos tres grupos me encanta trabajar porque tienen eso entonces resumiendo si tú vamos a cambiar la pantalla estás aquí lo más probable lo más probable es que ya cuentes con esas tres cosas ya si estás viendo este vídeo ya sea aquí en esta transmisión que está haciendo en vivo o lo estás viendo en en youtube ya porque ya se se subió ya está aquí ahí 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 se está viendo que te tienes que suscribir cierto es porque estás buscando la forma de crecer digamos con tus ingresos crecer con tu negocio entonces parte de estas tres cosas que conversamos ya probablemente las tienes voluntad mentalidad y la confianza para hacerlo entonces tal vez solamente estás buscando el apoyo la guía de alguien que ya haya pasado por todas las torturas que significa hacerlo o que haya pasado por haber vendido ya porque en las empresas te mandan por ejemplo a capacitar también a venta con un relator un tipo que jamás vendió ni siquiera un chicle viejo ya entonces distinto aprender de ventas con una persona que ha vendido en empresas que ha vendido para empresas que ha vendido y que sigue vendiendo o sea yo vendo todos los días ya y vendo por el teléfono vendo presenciar prácticamente nada trabajo 100% internet hay gente que no le gusta pero si no le gusta lo siento no es para usted vendo online ya vende en mi página web vendo a través de correo electrónico y vendo entonces si te voy a enseñar de ventas es porque sé de ventas ya entonces si tú tienes la voluntad para hacer crecer tu tus ingresos tienes la mentalidad y tienes la confianza es una persona eres una persona apropiada 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 para comenzar y sería una irresponsabilidad que no lo hiciera por todo lo que hablamos al principio del vídeo sobre todo en la parte de los que de los que dijeron basta ya en el grupo este de los que dijeron basta que dicen ya no quiero más sobre todo si estás ahí sería una irresponsabilidad no avanzar ya no avanzar sería sería estaría muy mal eso a ver alguien aquí no está conversando llegó el sonido de un mensaje muchas gracias por compartir esta experiencia pero por nada Héctor o sea para eso para eso estamos para eso está este canal para eso está este fanpage para eso estoy yo diga me encanta hacer esto que quieres que te diga Héctor un saludo para ti también gracias por tu comentario y porque bueno volviendo al tema por ejemplo del del de los niños ya que estábamos hablando que 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 quieren hacen y todo hacen todo a su voluntad digamos y lo van a conseguir y te hinchan hasta que lo consiguen y después llegan llegamos los adultos y cometemos el error de decirle no esto no se puede no es caminos por allá y les traspasamos todas nuestras frustraciones digamos a los a los a los niños y los vamos limitando después se transforma en un adulto que le pasa lo siguiente y aquí está la gente con la que no me gusta trabajar y para serte sincero les hago el quite y no tengo ni más mínimo interés en acercarlos digamos por ejemplo para para que tomen una asesoría para que tomen un curso no me interesa porque a los a la persona cuando va formando su carácter y su su personalidad digamos le meten mucho terror ya le meten mucho terror por ejemplo y esto es cultural es parte del no cultural sino que es parte del sistema es que tienes que tener un trabajo o sea emprender como se te ocurra emprender como se te ocurra o sea te va a ir mal te va a costar vender qué es lo que vas a vender qué es lo que vas a hacer mejor algo seguro ya lo más seguro es tener un sueldo ahí a fin de mes que te esperes siempre tranquilo y súper bien y con eso va a estar tranquilo y que sea un muy buen trabajo todo lo demás todos sabemos que eso es falso es falso o sea si tienes un sueldo pero el sueldo no te alcanza además que tiene un segundo efecto que cuando estás bien y tienes esa tranquilidad caes en el estatus quo y te relajas y está cuando estás cómodo después no avanzas y después tal como me pasó a mí te pillas de sorpresa cuando te dicen sabes que compadre chao se acabó el trabajo y qué haces y si te toca la mala suerte doble como me tocó a mí que mancia me tocó cuando el país estaba estancado ya económicamente viejo se pasa mal se pasa mal no será jugada inteligente si están trabajando hacer una segunda fuente de ingresos bueno pero te enseñan eso te limitan con eso o te involucran la desconfianza ya tanto las personas porque alguien por ahí escuchó de que fue estafado o le fue mal con un negocio entonces la persona se queda con que yo también entonces si me van a estafar o me va a pasar esto entonces no puedo trabajar sobre todo porque sobre todo la gente con la que me contrata por el tema de las importaciones si tienes desconfianza para tomar una asesoría por teléfono después de haber visto o un curso después de haber visto que hay cuatrocientas y tantas personas metidas ahí hay un grupo en facebook están las personas que son reales están en eso conversaste conmigo estás viendo que hay factura todo lo demás pero no es que no no me da confianza cuando te toque pagarle a un chilo que un chino que está a catorce mil quinientos kilómetros de distancia hacer una operación con ellos menos te va a gustar la idea menos le va a gustar la idea por lo tanto mejor siga su camino haga algo que sea acá con el merezo que me con el respeto que me merece la gente que se dedica a lo que voy a decir vaya a la distribuidora de dulce compre dulce coloque un kiosco por lo que se fuera un colegio y tienes un negocio seguro porque el azúcar vende y siempre van a ver niños que quieran comprar dulce te va a ir súper bien colócate afuera eso y ahí tienes algo seguro pero pero un emprendimiento al fin y al cabo ya pero muy seguro pero si quieres ver las lucas ya la desconfianza no te va a llevar a ninguna parte lo que hay que hacer es no ser pajarón ya si tomar las providencias del caso hacer las validaciones que corresponde averiguar chequear todo lo que sea necesario asegurarse antes de tomar un hacer un paso pero hay gente que es desconfiada y va a tener miedo a todo de ahora y para siempre nada que hacer no quiero trabajar con ustedes porque lo he dicho en otro en otro vídeo yo no soy un life coach y no lo voy a hacer tampoco no me interesa arreglarle los problemas ni hacer que gente común hagas comprender sus objetivos porque no es la idea yo trabajo con vendedores o gente que quiere vender y con emprendedores gente que quiere hacer su negocio vale paulina guerrero nos está saludando la pauli una emprendedora de tomo y lomo oye hace tiempo que no sabía que no escuchaba de ti pauli saludos 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 a quillota ya la pauli su equipo tuvieron una charla hace unos años atrás digamos de ventas en su corredora de propiedades no me interesa trabajar con la gente también que tiene desconfianza y otro tipo otro perfil de de personas ya que hay y que con las que no me gusta trabajar y tiene que ver con mucho con la personalidad es aquel que es el que es de por sí fracasado ya que es pesimista el que está ahí no pero es que sabes que ya lo voy a hacer pero no creo que me vaya bien no creo que resulte lo voy a hacer pero no no entonces de repente se meten en un negocio y esto ya también me ha pasado se meten en un tema primero se eligen la peor parte o sea algo que nunca han visto un nicho de negocio o una industria en la cual no tienen idea y no tienen la pasta para poder promover algo aunque tú le digas todo si no tiene la pasión de adentro no tiene el dominio de lo que está vendiendo el producto o servicio no lo va a poder va a transmitir primero que todo inseguridad y segundo como anda con el fracaso pegado no es que yo te dije que me iba a ir mal pues si esto esto es lógico si me iba a ir mal pues o sea no importa pero se perdió la plata mejor mejor vaya vaya búsquese un trabajo o también lo mismo vaya a la distribuidora de dulces cómprese distintos dulces coloque un carrito fuera de un colegio y le va a ir bien va a tener su platita poca plata porque el que no se arriesga el que se arriesga poco gana poco pero va a tener plata es seguro porque el azúcar vende ya la industria lo sabe no están asesinando están asesinando a nuestros niños con el azúcar pero es seguro el negocio sigue siendo legal una droga legal vale ese es el otro otro factor y otro que hay gente que no es digamos que voy a poner al porfiado ya porque el porfiado es el indisciplinado primero que todo o demasiado impetuoso para tomar sus decisiones por eso va a colocar el porfiado hay gente que viene con todo el ánimo tal vez tiene la mentalidad hasta optimista no si vamos a hacer todo esto y lo demás pero no te hace caso ya pero no te hace caso o sea tú le dices viejo hay que hacer esto 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 para que el resultado sea ojalá lo posible este este y este no pero se arranca ya cualquier otra cosa ya por suerte si converso con alguien me empiezo a dar cuenta en la primera conversación antes de que pague nada digamos cuál es el perfil que tiene y créeme que si después no te llamo por teléfono no te insisto o no te llega otro correo mío es porque no estás calificando digamos por algún motivo eso y que tienes que trabajar con algún especialista que no soy yo bien vas a trabajar conmigo en el caso que cumplas con esos primeros requisitos que te dije primero tener la voluntad de hacerlo ya tener la voluntad tener la mentalidad la mentalidad involucra hartas cosas es ser optimista ser optimista es un vicio cognitivo ya es un sesgo que tenemos los seres humanos es parte de nuestra naturaleza tanto ser optimista como ser pesimista pero si se requiere de optimismo para poder llevar después a la resiliencia digamos que es a pesar de que te vaya te vaya mal saber pararte limpiarte digamos la tierra y seguir adelante o sea si te caíste en mil te paras mil una veces ya hay que tener ese optimismo eso es parte de la mentalidad y la mentalidad también involucra la perseverancia ok y en tercer lugar el asunto de tener la confianza en sí mismo para hacerlo por eso es que el que es el fracasado digamos el que está ahí derrotado todo lo demás no tiene la... no viejo no 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 porque eso ya hay trastornos que vienen desde la infancia tal vez que se fueron dando que generaron una poca una poca capacidad para comunicarse el miedo a hablar a la gente no y resulta que sobre todo si el tema de ventas o el tema del emprendimiento en algún minuto te va a tocar fijo enfrentar a personas estar delante de gente hablarles a mucha gente si vas a ser emprendedor y tienes gente a cargo te va a tocar liderar o sea para eso tienes que tener confianza ya los seres humanos somos como los perros en ese sentido o leemos detectamos a la gente que tiene alguna debilidad que tiene una inseguridad y si tú te fijas tanto en los adolescentes o en los mismos niños y más los adultos todavía cuando alguien muestra su debilidad viene el otro y le pegan lo machacan, lo machacan, lo machacan y lo tratan mal no puede pasar eso con un líder no puede pasar eso con un emprendedor no puede pasar eso con un vendedor tienes que tener confianza entonces eso hay que trabajarlo de otra forma tal vez en esa parte es probable que arme más adelante algún programa para poder trabajar eso porque es un poco injusto es injusto no tenerlo porque es el sistema el que te va llevando a no tener confianza en ti mismo y tal vez no tener confianza en el entorno fíjate, de hecho en un rato más eso faltan 20 minutos para las 9 de la noche van a empezar los noticiarios en todos los canales que es lo que te muestran puras malas noticias y eso tiene una lógica ya las malas noticias que te muestran los noticiarios es para mantenerte con la percepción de inseguridad que te genera estrés y cuando tú estás con estrés estás más propenso a comprar tiene una lógica todo esto es una matemática y está estudiado si tú no quieres perder tu plata digamos no veas noticias de verdad, de verdad cuando te mantienes estresado tú caes en querer aliviar la ansiedad que te genera y esa una buena forma de aliviar la ansiedad es consumiendo consumiendo lo que sea hay gente que lo toma con comida otros con alcohol otros con ropa otros con consola otros con celulares otros con auto otros con casa otros con parcela todo lo mismo consumo y eso es porque te tienen ahí con el terror digamos puesto entonces es natural el sistema te genera desconfianza lo entiendo no hay prácticamente nada que hacer con eso que mover esa vaca va a ser muy difícil hacerlo entonces si la persona tiene la voluntad eso sí tiene la voluntad de cambiar esa parte se puede hacer un programa para poder conseguirlo porque es cosa de repetir ahí sí tiene que ver mucha práctica mucho entrenamiento es la repetición la que hace al maestro es la repetición la que genera el músculo entonces si la persona tiene voluntad por ejemplo de pararse al frente de gente y contarle una historia hacer una especie de stand up comedy digamos va a ir ganando la habilidad comunicacional por un lado y la confianza para poder hablar y eventualmente después poder liderar sobre todo porque hay herramientas para eso uno piensa que vender por ejemplo hablar en público o liderar es algo que es automático o que viene dentro de una persona viene como un don no eso es falso se puede entrenar hay gente que tiene más facilidad es porque la vida lo formó de esa forma de esa manera digamos pero hay otros que lo pueden formar o sea de hecho aquí hay uno yo cuando era chico era muy típido o sea no me gustaba nada no preguntaba ni un tema hasta que ingresé a una escuela de teatro ya cuando estaba en el colegio en el taller de teatro digamos y eso me ayudó bastante saludos al profesor Sergio Vargas no sé si alguna vez verá alguno de mis videos digamos en el liceo La Starria que ahora es mixto ya los felicito por eso porque me ayudó eso bastante a hacer después las cosas que hice el resto de la vida que otro día les cuento algunas burradas que he hecho por ahí gracias al desarrollo de la personalidad pero se puede hacer hay que tener la voluntad para generar la autoconfianza bien ya entonces resumiendo ya si tienes estas tres cosas efectivamente podemos trabajar ya voluntad tienen la mentalidad y tienen la confianza podemos hacer temas ya están estos grupos de gente digamos los que dijeron basta ya les dijeron basta porque no les alcanza el sueldo dijeron basta porque no les va a alcanzar la jubilación dijeron basta porque llegan mucho tiempo esperando encontrar un empleo porque están cesantes dijeron basta porque son jóvenes y saben que el futuro no está estudiando ni técnico jurídico ni técnico dental ni nada de esas carreras que están ahí ni siquiera publicidad ni siquiera estudiando una ingeniería comercial ni siquiera estudiando psicología no van a ir a pelear con mucha gente sin mentalidad mercado mucha gente peleando en los mismos por los mismos puestos bajo sueldo ya ellos esos jóvenes quieren hacer algo lo van a poder conseguir si tienen la voluntad la mentalidad la confianza las personas que tienen un negocio lo están vendiendo maravilloso porque tienen el negocio lo quieren salvar a lo mejor dependen de su familia ellos tienen la voluntad la mentalidad la confianza para poder a tomar las medidas que alguien le explique cómo se hace le enseñe le dé ideas le dé orientación y lo puedan ejecutar perfecto y la gente que va por otro negocio con mayor razón con mayor razón bien perfecto maravilloso a mí por lo menos me ha encantado compartir con ustedes esta esta hora ya que llevamos conversando como dice Alonso efectivamente hay que decir basta hay que animarse hay que tomar acción que sean pasos de guagua de hecho así se hace con pasos de bebés digamos para los extranjeros que me están viendo acá le decimos guaguas yo sé que en otros países guaguas es otra cosa pero pasos de bebés pasos de bebés pequeñitos pero en una dirección hacia adelante hacia adelante no hay nada más gratificante que ver después al cabo de un tiempo que hiciste cosas que no te imaginaste nunca que ibas a hacer es gratificante muy gratificante y eso mismo te impulsa a hacer algo más al principio también es gratificante porque al principio todo el mundo te dice acuérdate de lo que hablamos ahora la gente que te mete en desconfianza te saca sus propios miedos te habla de de sus propios fracasos que te los proyecta digamos te dice no te va a ir mal tenés que trabajar hay que hacer otra cosa después pasa el tiempo y a ti te empezó a ir bien y te empiezan a preguntar cómo lo hiciste viejo ya eso es gratificante y te da un impulso se genera empieza a crear una bola de nieve en donde tú después te empiezas a mover con más ganas dale hay que decir basta bien perfecto no sé si alguien tiene alguna de las personas que están viendo que en este minuto claro que hay nueve personas mirando este video mientras tanto o sea por supuesto decir una vez más ya que si alguien quiere necesita ver algo conmigo ya sea para un servicio o algo así puede ahí está aquí aquí ahí está contacto arroba ricardosilva punto cl y aquí aprovecho de hacer una una pequeña aclaración que hay gente que me me contacta me dice oye sabes que yo hago necesito por ejemplo no sé un curso una charla en digamos para personas pero presencial no te lo recomiendo yo hago mis trabajos online porque todo lo que hago al servicio presencial es para empresas diseñado para empresas el precio Dios hay gente que lo paga porque tiene los recursos son 7 UF en la hora eso no es abordable tal vez y entiendo que es así para un emprendedor yo vivo en otra región no vivo en Santiago involucra muchas cosas y el trabajo es realmente profesional pero hay servicios que están hechos para hacerlo de forma remota a un precio bastante más más abordable y son muy muy contados con los dedos de una mano los casos en los cuales las cosas que he dicho no le han resultado y la mayoría de las veces si no al 100% es porque me ha tocado el porfiado ya la persona que ha hecho las cosas no no el 100% el porfiado pero digamos el 66% 66% de las veces ha sido el porfiado y segundo la persona que no hizo lo que le dije que tenía que hacer ya pero el resto a todas las personas le ha ido bien han quedado contentos la gente que habla conmigo dice oye viejo no me esperaba este tema que conversamos me resolviste un problema o después por ejemplo armamos el script de ventas ya ahora empieza a abordar tu venta de esta forma ya sea por teléfono o por correo electrónico o por whatsapp y empiezan a llegar las ventas de vuelta y se produce ese momento mágico y dice oh este botón resultó y no me lo imaginaba y hay veces que ordeno temas tan básicos ya que tiene que ver con una redacción o con la ortografía o con las mayúsculas y las minúsculas cosas así desde ese tipo hasta en lo más sofisticado de la neurociencia para poder hacer un script de ventas que cautive lo vamos a ver en estas conversaciones con los servicios que están asociados para hacerlo de forma remota lo puedes ver en mi página www.ricardo-mediosilva.cl puedes ingresar ahí puedes ver los servicios si quieres hablar conmigo o tener algo que que ventara los cursos siempre son los más beneficiosos porque siempre hay un plan en el cual podemos estar hasta dos años conversando las veces que sea necesario o en contacto para poder tirar tu negocio para arriba o tus ventas si es que eres un ejecutivo de ventas ya hasta dos años puede estar conmigo ahí bien ya muchachos les agradezco su tiempo una vez más aquí dice Cristóbal Queiroz saludo mi consulta va por tanto con el tema va tanto con el tema sino que con los videos que tienes un día yo ya definí ah ya te entendí te entendí antes de irme entonces respondamos esto la verdad me encantaría Cristóbal ya si es que tener una hora definida o va variando lo hago en la medida de lo posible porque hay dos cosas que hay que tener clara una bueno en este caso particular llevo dos semanas enfermo ha sido terrible y está todo enfermo acá en la casa mi chico con ayuda al colegio en dos días mi señora estuvo hace una semana enferma cayó de nuevo terrible ha sido difícil cuánto se llama cuesta organizarse y segundo los chinos por ejemplo trabajan de noche entonces realmente en la noche estoy respondiendo correos de los chinos cosas que veo con los proveedores de los cursos de importaciones para mis alumnos digamos es difícil que tenga un horario ya no quiero caer en la excusa la excusa graba la falta pero va a llegar el momento en que va a ser un canal sumamente poblado eso si lo que hago bajo después el video lo subo a youtube y lo mando por correo a todas las personas que están en mi lista de correo les llega el aviso y si estás en youtube y te suscribiste pincha la campanita y cada video que vaya subiendo va a estar ahí avisándote en tu teléfono celular o en tu computador aquí otra consulta mira se puso dinámica este final del video maravilloso marcelo Isi Durán dice Ricardo el libro que comentaste para echarle un vistazo de los que has leído se llama el primero que leí va a partir por ahí porque es sencillo no es tan técnico además que Brian Tracy es una persona encantadora se llama psicología de las ventas psicología de las ventas de Brian Tracy Brian Tracy Brian Tracy búscalo en en Google va a aparecer porque es uno de los gurús de las ventas viejito que lo adoro o sea ojalá llegue a conocerlo ya está avanzado en su añito pero me encantaría alguna vez poder poder visitarlo en Estados Unidos y darle estrecharle la mano Brian Tracy psicología de las ventas yo lo compré en digital se lee en el celular hay aplicaciones para leer en Kindle por ejemplo puedes leerlo puedes descargar la aplicación de Kindle en los teléfonos sea para un iPhone o para un o para un Android vale bien ya jóvenes ahora sí sin más por nada Cristóbal por nada Marcelo gracias por sus comentarios y nos vemos entonces en la siguiente transmisión siguiente video y no se olviden de suscribirse no se vayan no se vayan sin suscribirse ya a mi canal de YouTube sin seguir la página y por supuesto compartan este video porque va a haber gente que le va a servir hay gente que no sabe que tiene la pasta ya hay gente que no sabe que tiene la pasta y eso hay que decirle bien ya chao chao nos vemos en la siguiente transmisión chao 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 chao